Te lo juro por mi madre que este duelo nos dejó de todo. Venezuela logró un empate agónico 2-2 contra Argentina y suma su primer punto en la ronda final del Preolímpico 2024. Quédate porque se viene nuestro análisis de remate de gol. Arrancó la Vinotinto la fase final del Preolímpico con un empate, un empate agónico, emocionante y polémico que de hecho también tiene una consigna muy venezolana. Te lo juro por mi mamá. Aquí estamos nosotros con Luis Miguel Rodríguez. Luis Daniel no está en este momento para el análisis postpartido, pero Luis Miguel, ¿cómo viviste este primer partido de Venezuela contra Argentina? Un 2-2 que tuvo emociones desde el minuto 0 hasta el 95. Te lo juro por mi madre que me lo disfruté. Fue un partido de muchos altibajos anímicos, de estar alegres, a nerviosismo, a rabias. Pero bueno, al final este fútbol era un partido que nos esperábamos que iba a ser picante, pero no tanto, no a este punto, que iba a tener de todo y así fue este partido. Y nos deja como un mensaje claro de que tanto este partido como el de Brasil contra Paraguay, que también fue bastante candela, es que aquí nadie vino a pasear. Aquí todos quieren estar en los Juegos Olímpicos y Venezuela tiene equipo para pelear. Y bueno, qué buena demostración en este partido que pese a todas las circunstancias no se dejó de luchar y se logra un empate agónico para poder seguir soñando con esa clasificación, con los Juegos Olímpicos, por primera vez con clasificación propia, sin invitación. Tienes toda la razón porque cualquiera que desde fuera ve las cuatro selecciones que estaban para disputar la fase final y la primera jornada que era Brasil-Paraguay y Venezuela contra Argentina, pensaría que Brasil y Argentina iban a ganar tranquilamente de manera muy cómoda a sus respectivos contrincantes, pero Brasil termina perdiendo, Argentina termina empatando contra Venezuela y el fútbol sudamericano nos da emoción, nos da sorpresas, nos da mucha paridad y sobre todo en estas generaciones que son sub-23, allí la paridad se hace mucho más evidente. Y bueno, ya pensando directamente en el partido de Venezuela contra Argentina, hay que decir que Venezuela nuevamente arranca un partido ganando. Es algo que hay que poner en la fichita directamente al equipo de Baliño, reconocérselo, porque solamente no lo hicimos contra Bolivia cuando arrancamos perdiendo y luego logramos remontar en algún fragmento del compromiso, pero ahora nuevamente nos vamos arriba en el marcador. Sucedió lo mismo contra Ecuador, ocurrió lo mismo contra Colombia y Brasil y ahora contra la albiceleste. ¿Qué opinas tú desde este punto de la selección venezolana que tiene esa gallardía en fase ofensiva? Sí, bueno, realmente me gustó bastante cuando se suman los rapiditos de arriba, los técnicos, Segovia con David Martínez, con el propio Lacaba y obviamente combinados con ese mediocampo que siempre está ahí para respaldar. Sin embargo, Venezuela sufrió los primeros minutos, le costó bastante, bueno, también, más allá de falencias defensivas, era virtud para mí de la selección argentina que tiene jugadores capaces como Echeverry y Almada que estaban haciendo lo que les daba la gana. Pero pese a todo eso, el mal momento que se vivió al principio, Venezuela supo responder y dar el primer golpe con ese gol que es esta David Martínez, o que bueno, también terminó siendo un breve fallo del arquero, pero que termina siendo igual al fin, una jugada escalada por izquierda, Salud. Y al final, bueno, después se vino lo demás, lastimosamente lo de Pipo Vivas, falta de comunicación con Samuel, realmente eso nos termina pasando factura para lo que fue el segundo tiempo. Sí, lo que tú decías de que sufrimos, hay que ser muy realistas, de que sufrimos al inicio del partido, también sufrimos en otros fragmentos del compromiso, pero yo creo que este tipo de juegos se necesita saber sufrir y saber darle la vuelta a esa situación para que termine estando a tu favor. Venezuela en los primeros minutos se la vio difícil, pero luego con ese juego asociativo que se ha mostrado, sobre todo en los últimos compromisos, se logró liberarse. Y lo extraño es que llega el gol a favor de Venezuela cuando peor estábamos, por decirlo de alguna manera, y llega el empate de Argentina cuando estábamos tranquilos, cuando parecía que el resultado estaba cómodo. Y lo que tú decías del error del Pipo Vivas, también después hablemos de la expulsión de Brian Ortega, son cosas que realmente no pueden suceder, que no podemos permitir que pasen hoy por hoy en este momento, porque conseguimos el empate, capaz le podemos bajar un poco la responsabilidad o le bajamos un poco el peso a esa crítica, pero si hubiese terminado el compromiso de una derrota, creo que en este momento estuviésemos los primeros 10 minutos hablando directamente de la expulsión y del autobol. Entonces, quiero enfocarnos en eso. ¿Qué pasa en esas situaciones tan mínimas? ¿Cómo se puede definir un juego y por ende una clasificación también? Sí, y justamente yo creo que es bueno resaltar eso, porque incluso yo, si se hubiese consumado la derrota, creo que me hubiese enfocado más en la expulsión, más que el autobol. Porque un autobol es parte del fútbol también. Errores podemos tener todos, pero quizás el error de Ortega al lanzar la pelota, a pegársela a Barco, luego de que Barco había hecho lo mismo, creo que fue a Oscar Teixe, que se lo hizo, si mal no recuerdo, en esa jugada, no había necesidad. No había necesidad y terminó siendo una expulsión muy tonta, cuando tú en ese momento debes mantener la calma. Bueno, imagínate lo que hubiese sucedido si Barco comete la jugada y los de Venezuela, o en este caso Ortega, no responde de esa forma, sino que tranquilamente deja que fluya y que el árbitro decida. Expulsan a Barco y Venezuela se queda con 11 jugadores para el segundo tiempo, con todo el ánimo, la motivación para buscar ese partido después que se lo hayan empatado. Entonces, son cosas que hay que aprender y que yo estoy seguro que Ortega, que es un jugadorazo, lo sabemos, va a aprender mucho de esta situación. Lastimosamente, bueno, sea así, pero bueno, él va a aprender y ya nos va a jugar este preolímpico, lo que queda de preolímpico, por esa expulsión directa. Yo a priori, por lo menos escuchándote de cuál respaldas más de los dos errores, yo primero pensaba que respaldaba más lo de Ortega que lo del Pipo Vivas, porque al ver tantas repeticiones de lo del Pipo Vivas, yo decía, ya va, aunque exista falta de comunicación, él como central no puede hacer ese despeje hacia el arco, porque ciertamente parece ser que no hubo una comunicación efectiva por parte de Samuel Rodríguez para con su central, ok, si un central está de espalda y no sabe qué está ocurriendo, no va a cabecear hacia el arco, va a despejar, va a despejar hacia cualquier lado, por eso a priori decía, no, bueno, el error más fuerte es el del Pipo Vivas, pero después cuando veo las repeticiones de lo de Brian Ortega en reiteradas oportunidades, me doy cuenta de lo doloroso que termina siendo la expulsión de Ortega, no solamente porque no va a estar en el preolímpico, como bien lo acabas de decir, sino de que la comunicación corporal de Barco ya era de que estoy expulsado, o sea, Barco ya en ese momento estaba todo, 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 cabizbajo, agarrándose la nariz y caminando hacia el borde de la cabeza, esperando a que la expulsaran porque él sabía que se había ganado la expulsión, entonces cuando veo esa repetición de Barco con esa comunicación corporal, yo digo, no Ortega, es inconcebible por completo hacer eso, creo que si no lo hubiese visto tan marcado, yo digo, son cosas del juego de que te agredieron, quieres agredir igual, o sea, no es el deber ser, pero entiendo de todos los días viendo fútbol, sabiendo cómo es la situación, de que sucede mucho, sucede mucho esto, pero bueno, son dos errores que no se pueden tolerar, que no pueden ocurrir, menos mal que pudimos rescatar el empate al final, pero va a ser muy doloroso y sobre todo el Ortega, porque es que Ortega para mí ha sido el top 3 de los mejores de Venezuela en todo el preolímpico y ya no va a estar contra Brasil ni contra Paraguay. Ahora le toca a Ruiz ponerse la capa y que lo hizo bien hoy y que yo creo que esté en la capacidad, por algo que está en la selección, creo que Ruiz es un tipo también de muy buen pie, así que le toca. Yo creo que es una responsabilidad bastante grande, pero una oportunidad también para él de demostrar sus capacidades y yo creo que, yo espero, espero que la baja de Ortega no sea tan fuerte y que podamos seguir viendo un buen fútbol de parte de la selección nacional, incluso hasta mejor en estos últimos dos partidos que son tan importantes. Pero bueno, también la cereza del pastel fue cuando comienza el segundo tiempo, el que sienten es a David Martínez, se dice que por molestia, otro puede ser porque fue una decisión técnica. No, molestia, por lo que nos muestran es molestia. Por molestia, claro. Pero ya ahí tú empiezas otra vez la misma lesión seguramente, que está pasando en factura por toda la cantidad de partidos, pero bueno, uno espera que por lo menos David Martínez esté para los últimos dos juegos, porque va a ser muy importante, se nota cuando no está y a Venezuela a veces le cuesta generar cuando no está, pero siempre está Telasquito, está por allá La Cava, pero siempre la magia de este chamo de 17 años, que parece mentira, hace falta también en el once. Yo, por lo menos que me preocupa lo de David Martínez es porque estamos mutilados de extremos, entonces al no estar David Martínez ya hay que improvisar nuevamente con o Bolívar por la banda, o Riasco, si se quiere mantener el mismo parado táctico. En cambio, cuando está La Cava y David Martínez es un dolor de cabeza para cualquier equipo, porque como bien lo decían los comentaristas de donde estaba viendo el partido, cada 10 minutos, cada 7 minutos, Balinho le dicen cambien de banda, cambien de banda, cambien de banda, entonces no le puedes colocar una marca directa y precisa, porque de repente, bueno, el gol llegó hoy, David Martínez por la banda izquierda, que es un gol muy, muy, muy parecido al tercero que hicimos contra Brasil, que en esa oportunidad fue La Cava el que hizo el mismo recorrido. Claro, también hubo autogol. Sí, hubo autogol igualito, y triangulación por la izquierda, primer toque, pasa el vacío. El pase de Segovia. Buenísimo. En aquella oportunidad lo hizo Falla. Ah, esta fue Segovia con una picadita espectacular. Entonces, se ve el trabajo de Balinho porque eso es una hogar preparada, eso es algo que se entrena, eso no es que, ah, no, eso es algo entrenado. Pero también está entrenado el cambio de banda, por eso es que es muy importante que La Cava y David Martínez estén los dos. Otro jugador, o sea, preguntándote, para ti, ¿cuál fue de los mejores en el compromiso de hoy? Bueno, a mí me gustó, este, bueno, si sacamos a David, Telasquito sigue demostrando su nivel. Úscate y me gustó también. Creo que pese a todo, tuvo ciertas complicaciones, pero respondió. Y obviamente Rivas, que mira cómo le puse una pelota a aquel sí que quedó brutal. O sea, esas capacidades que yo he visto de Rivas, que me gusta cómo también genera juego ofensivo, y no es la primera vez que lo hace. Ah, tú lo decías en contra Brasil, lo hizo. Tú lo decías en contra Brasil. Bueno, el gol de Telasco es un pase largo de Rivas, y aquí lo vuelve a intentar, y mira lo que termina sacando. Termina sacando un penal al final también, de esa jugada. Así que yo siento que Rivas, por ahí, me gustó también su labor. Y Samuel Rodríguez tuvo su mejor partido. Ah, no, ah, por supuesto. El partido de Samuel. El partido de tres tapas es importantísima, que bueno, que es una lástima que al final el autogol termina como que... Es corresponsabilidad. No se golpe. Sí, porque yo siento que no grito. Igual, como tú dices, el tema del central no puede despejar al medio del centro. Si bien es como una jugada asegurando al arquero que esté pendiente, es una jugada de mucho riesgo. Tienes que tratar de despejar, pero bueno, también hay que estar en el momento allí. Pero yo creo que si, con un solo grito de decir mía, yo creo que ya Pipo agacha la cabeza y la deja pasar, porque iba a las manos de Samuel. Pero bueno, un partidazo también, que se mandó paraje importantísima. De verdad que destacable lo de él. Para mí, por lo menos el primer tiempo fue el jugador del partido. Sí, para mí también lo de Samuel. Samuel no, o sea, tenemos el punto por Samuel. Tenemos el punto por Samuel. Hay que pensar, yo por lo menos antes de llegar al empate, decía que el mano a mano que tuvo Bolívar y el mano a mano que tuvo Kelsey, que ambos fue detenido por el guardameta argentino de manera sólida, creía que nos iba a pesar mucho. O sea, porque tener mano a mano no se puede desaprovechar, y menos en compromisos como este, contra selecciones como Argentina. Hay que sacar el provecho al 100%. Y tuvimos dos mano a mano muy importantes, muy valiosos. No es que fueron jugadas ahí a trompicones, no. Fueron jugadas claras y no terminaron concediéndose. Pero bueno, terminamos consiguiendo ese penal que es muy polémico. Realmente decir que me parece hasta descarado. Que, o sea, yo entiendo que a nivel de historia, nuestra historia futbolística es poco y nada. Es verdad, poco y nada de que nos ha pasado por encima en los años y los años y los años. Entonces, durante cuántos años nosotros hemos tenido que sufrir derrotas abultadas o derrotas, al fin y al cabo, contra selecciones potencias. Pongamos este caso selecciones argentinas porque nos pasen por encima en el terreno de juego y también porque siempre se inclinan las cosas a su favor porque es una realidad. Entonces, el día de hoy, con el VAR, va, se revisa una jugada donde dice, te lo juro por mi madre. Escucha, si a ti te dicen, te lo juro por mi madre, un venezolano, hágale caso porque es verdad. Un venezolano va a jugar por su madre en vano, es mentira. Entonces, va, revisa el VAR, una jugada, que te lo juraron por su madre que tenías que revisarla. Revisa el video y el video dice, hay un contacto, es leve, es mínimo, pero hay un contacto en el rostro. Claro. Pero me parece descarado y inaudito que para los argentinos que no sea, eso no es. Pero es que si fuese a su favor, eso es penalazo. Eso es un penalazo. Periodistas con reconocimiento que han visto fútbol desde, yo creo que no habíamos ni nacido nosotros cuando ya estaban hablando de fútbol y sean capaces de decir que no, cuando una mano tan desproporcionada sea a esa altura, o sea, independientemente de la fuerza o no con lo que haya ejecutado, el brazo está en una zona indebida y está perjudicando al rival. Entonces, no hay que dejar a un lado esa mala tendencia que nos viene dando la Liga Española con el Real Madrid y con el Barcelona, que nos tienen mamados, porque todos los fines de semana es un tema polémico de que tú, que yo, que Negreira, que el otro, que tú has robado siempre, que tú eres Negreira, que le pagas. Está con Xavi peor todavía, un entrenador de fútbol quejándose de los árbitros todos los fines de semana una locura. Entonces, prácticamente yo creo que es un tema de un vicio, una cosa loca que se viene marcando y ahora los arenilleros también hacen partícipe de eso, pero también olvidando atrás lo que ha pasado en Qatar 2022, también recibieron muchas críticas también en su mundial, así que... Claro, porque si fuesen críticos para con estas decisiones rigurosas, de manera general o de manera constante, tú dices, bueno, por lo menos es la posición que tienen para con este tipo de jugadas, pero lo que tú acabas de mencionar, cuando era Argentina, realmente Argentina tuvo penales muy polémicos, penales que realmente para la gran mayoría de las personas eran inexistentes y tú veías esos mismos periodistas en sus mismas redes sociales diciendo que era 100% penal y inojetable. Eso era un penalato. Entonces, hoy, no porque es que no lo golpea muy fuerte. O sea, yo entiendo que no sea una agresión directa, pero la palabra que tú acabas de decir, o sea, no tiene por qué estar ahí, ¿me entiendes? Ah, que es un penal tonto. Es un penal tonto, pero es penal. Ah, que es un penal de inexperto. Pero es un penal. Porque lo que yo escuchaba en la narración es que, ah, son jugadas que se pueden evitar, que no tiene por qué. Lo que pasa es que él quería medir, pero no supo medir bien y por eso es que hubo contacto. Exactamente, no supo medir bien y por eso hubo contacto. Y ahí, penal, ¿eh? En fin, tan fácil. Sí, exacto. ¿Qué te iba a decir yo? Se me fue la idea lo que te iba a decir, pero... Pero por lo menos no lo juraste por tu mamá. No, no lo juraste. No, te iba a decir algo. Ah, bueno, que justamente la jugada del gol de Almada, previa y un córner, clarísimo. Yo pensé que era offside de Kelsey, que no lo habían ponchado la toma al Linier, pero nunca se dijo nada. Entonces, digo, la jugada siguió y fue una buena tapa del arquero argentino, pero no dieron ni córner y era córner. Entonces, es un saque de meta que termina siendo, posterior, gol de Argentina. Entonces... Eso deberíamos... Vamos a hacer el trabajo de conseguir eso para saber cuántos segundos pasaron. Sé que lo del VAR no infiere en los segundos directamente, sino de que una jugada haya terminado o no haya terminado. Y que el inicio y el final de una jugada es algo subjetivo. Sé que es así, pero está bien también revisar eso porque tienes toda la razón. De hecho, Venezuela reclamó un rato allí el gol, el segundo gol de Argentina por eso, porque ya va. Viene el gol de un saque de puertas que había sido córner claro. Entonces, ahí sí, pero ahí sí no decimos nada. Ahí no hay ningún tweet. Ahí no hay ningún tweet. Entonces, está bueno revisar eso y hacer el chequeo y exponerlo. Vamos a decirlo, podemos conseguir. Y si usted nos está viendo, síganos en arroba remate de gol en Instagram, en Twitter, en TikTok o en Facebook. Usted busque donde se le haga la red más fácil para usted, la que más le guste. Búsquenos por ahí porque si conseguimos ese video, la vamos a publicar y va a estar bien chévere porque de verdad no pasó mucho tiempo. Yo creo que fue la jugada posterior. Sí, sí, que fue la misma jugada. Sí, entonces ahí también tenemos videos de los goles para que nos sigan. De verdad que estamos muy activos también por las redes sociales. Aquí es nuestro espacio de análisis más profundo. Pero bueno, si usted quiere también otras cosas por allí, bueno, síganos en nuestras redes. Perfecto. Luis, ¿alguna con qué quieres cerrar este partido? ¿Con qué te quedas? ¿Con una frase? ¿Cómo define este juego para cerrar? La frase ya la sabemos, la que titula este video. Pero no, yo siento que para cerrar voy a decir que estoy feliz con el trabajo que se viene haciendo y que sigamos invictos. Dice mucho. Y el jueves va a ser un partidazo. Ya le ganamos a Brasil una vez. Y estos chums se lo van a creer otra vez. Veremos cómo fluye. Pero la mano tengo fe. Está más que intacto. Tenemos las posibilidades de dejar eliminado a Brasil, Joder. Imagínate. Imagínate el nivel. Y yo quiero ver. Bueno, no hablemos. No hablemos ahorita. Tenemos las posibilidades de dejar eliminado a Brasil hoy. Y así como tú acabas de decir, estoy súper feliz por la personalidad del grupo. Ir perdiendo dos a uno. Pese a los errores. Pese a los errores, poder levantarte y decir, mira, estos dos errores marcados. Error de personal, del autogol, error de la roja. Eso no me va a mermar para yo luchar hasta el último segundo con todas las formas posibles. Y que maduramos tanto que antes nos daban ese golpe y nos parábamos ingenuamente. Sí. Sin llorar. Tal cual. ¿Cuántas veces no nos lloraron a nosotros? ¿Cuántas veces no hicieron tiempo? ¿Cuántas veces no? Ahora nos toca a nosotros porque es que aprendimos. Y además, ¿qué pasa? Tenemos gente que nos sigue educando. Y yo sé que los que están al cargo de la selección ahorita nos siguen educando mucho para ese tipo de cosas. O sea, me acaba de llegar a la mente y nos íbamos a despedir, pero me acabo de recordar. No sé si tú te acuerdas. Fue eliminatoria, si mal no recuerdo. Contra Chile. Que nos terminó haciendo un gol suazo. Que fue una jugada por la banda que era un saque de banda a favor de Venezuela. Copa América. Copa América. Y los chilenos empezaron a decir que era saque de banda para ellos, para ellos, para ellos, para ellos. Y el Inier hizo así que cambió el banderín. Le levantó la mano hacia allá. Y la cambió. El jugó y como que bueno, dale. Juega, juega, juega. Y cuando sacaron los chilenos, el cambio del banderín para el otro lado. El jugó y como que el empate en ese momento. Y nosotros nos quedamos como unos tontos viendo a la jugada, porque ingenuos, creyendo en pajaritos preñados. Y terminaron lanzando el centro y gol de suazo y terminamos perdiendo ese partido. No, no, no. Ese partido se ganó. No, 4 a 2. Creo que perdimos 4 a 2. No, fue el partido que pasó con Martín. Copa América. Vamos a ver. El gol se hizo bien. Fue el gol de Vizcarrondo. Luego el empate de suazo. Ellos lo buscaron mucho. Lo buscaron mucho ese gol. Y de esa jugada, de un error, de saque de banda, ellos empatan ese partido. Y luego Cicero marca el 2 a 1 para Venezuela avanzar a la semifinal. No, yo creo que perdimos, yo creo que perdimos. Yo creo que, si me estás hablando de él, yo creo que fue eso. Bueno, ahorita, bueno. Si es que la gente sabe. Eso, que alguien que no está ahí nos comentó. No es el de Copa América, te lo juro, te lo juro. Yo creo que no, yo creo que fue de un saque de banda que, yo creo que perdimos 4 a 2, si no me equivoco, tengo un 4 a 2 en la mente. Ahorita lo buscamos igual. Porque cuando se lo agregamos ahí al final, X, un comentario, lo ponemos en un comentario. Un comentario lo anclamos ahí a quien tenía razón. Y comentario por acá, pero bueno, a lo que iba el punto es que no teníamos esa malicia. O sea, ahí no hubo un lateral de Venezuela que se le pusiera a taparlo y hasta que hace una amarilla. A no dejarlo sacar de banda, ¿sabes? A tirarle la pelota, a botársela. No hubo alguien que lo hiciera. Ahí todos nos quedamos confiando en la providencia del Señor Jesucristo y en la fe de los jugadores. Que uno tiene nada más lo que lo juran por su madre. Lo único que dice la verdad son los que lo juran por su mamá. El resto no. Y ahora que lo hacemos, que nos defendemos, se quejan. Y se pican. Hay que aprender a jugar. Aprendimos a hacer las cosas bien. Entonces, bueno, ese es el cierto, muchachos. Aprendimos a hacer las cosas bien y vamos a ir para adelante. Vamos creciendo con las cosas que jugó. Lo juro por mi madre que sí. Bueno, nos despedimos de este análisis postpartido del Venezuela contra Argentina. Dos a dos. Recuerden que el próximo jueves jugamos contra Brasil. Luego el domingo contra Paraguay. Sigaron en todas nuestras redes sociales que vamos a estar activos. De inicio a fin. Con todo este proceso hacia París 2024. Porque más no tengo fe. Y te lo juro por mi madre que vamos ahí. Nos despedimos de Miguel Rodríguez. Arroba Luis Daniel Cambero. Luis Daniel Cambero. Arroba Cambero Sport que está en su casa. Y arroba Interquique 7. Todos somos de la familia. Arroba Remate de Gol. Arroba Remate de Gol. Arroba a la familia. Arroba Amano. Arroba Amano. ArrobaEST. Arroba Amano. Arroba Amano. Gracias por ver el video.